andamos en la caminata amigos por allá andan mis pequeños acá donde vivo hay un terreno grande en la parte de atrás y andamos en busca de hongos dicen mis hijos que vamos a buscar hongos espero que haya hongos hongos de los que se comen miren que me encontré amigos y yo quiero de este arbolito porque me dijeron que este este arbolito les gustan los colibrís y miren aquí está en su hábitat así mi amor está bonito pero pues no quiero cortarlo porque igual y ni se me da y nada más voy a maltratar la plantita vamos más para acá miren ahí andan mis hijos miren qué hermoso qué hermoso se ve y con estas lluvias que ha estado todos los días se ha estado poniendo todo verde y ya encontré ya encontré y está bien pequeñito aquí ya hay otro pero ya lo quitaron y arrancaron porque está muy chiquito vamos vamos venganse vamos a buscar más los niños están bien felices aquí casi no venimos por acá porque este pues no como que ya luego no da confianza miren miren qué hay aquí hola mami hola mami hola mi amor te va a tirar hijo no palitos gratis miren qué hermoso no ten cuidado porque aquí hay espinas grandes esto ya esto ya se pueden comer y eso sí duele o sea esto se pueden comer más no ya tiene que crecer otro poquito mande pero si te espinas sí duele sí mi amor miren este está ahí sobrepuesto y sacó ahí un fruto vamos a ver qué hay más por acá pues aquí como y aquí ya empiezan algunas casas y nunca había venido aquí al mar no mi amor también trabajemos a correr al marcito esos perritos es un pitbull y ellos tienen mucha energía les hace falta este correr vámonos vamos a regresar porque por aquí ya no creo que haya encontramos otros dos creo que esos y son buenos estos sí sí se pueden comer los que no eran los otros que les mostrar al principio miren estos sí sí se pueden comer esos son los que yo conozco que sí mami mira sí mi amor ten no lo aplaces mami 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 miren amigos es que mostrar yo a veces vengo a agarrar esta tierra de los arbolitos la junto y esa es la que ocupo para mis sucus y ya la revuelvo con la demás que tengo bueno para todas mis plantitas más para las plantitas de flor entonces a las sucus si les pongo algunas pero a las más exigentes no ah 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 ah